Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que en el Zulia el gobernador Pablo Pérez calificó de irresponsable al gobierno nacional. Esto por el tema del racionamiento eléctrico. Manifestó que la solución es invertir en el sector eléctrico y no multando al ciudadano. No hay nadie que ende la cara y diga que por fin va a ser la solución del tema eléctrico. No son multas, no son cortes la solución. La solución es las inversiones. A 108 dólares está el precio del barril de petróleo. Y aspiramos que ese precio del barril sea distribuido, ese dinero que ingresa a nuestras arcas, sea distribuido en el bienestar de todos los venezolanos. Más tarde el candidato a las primarias de la unidad por un nuevo tiempo estuvo de visita en el estado de Aragua donde presentó su propuesta de gobierno. Se comprometió con los aragüeños en reactivar el parque industrial de la entidad de resultar electo en las presidenciales de 2012. Nosotros tenemos que incentivar esa iniciativa privada que se instale en cualquier región del país, muy especialmente aquí en el centro. Aragua es una encrucijada de Venezuela donde llegan y es una vía obligatoria para todos los venezolanos. Pablo Pérez se ve con entusiasmo la receptividad de la gente a su propuesta de cambio popular. Indicó que ya ha visitado tres estados y asegura que no va a desmayar hasta que el país tenga una respuesta al compromiso social de la democracia. Indicó que ya ha visitado tres estados y asegura que no va a desmayar hasta que el país tenga una respuesta al compromiso social de la democracia. Indicó que ya ha visitado tres estados y asegura que no va a desmayar hasta que el país tenga una respuesta al compromiso social de la democracia.